La Málaga Bienvenido a Málaga, tierra dorada, viajero Abre tu corazón sin par, aquí encontrarás tu morada En cada rincón, en cada lugar Las guitarras suenan en mi oído, mientras el aeropuerto se llena de sol Cada rostro trae un sentido, en esta tierra que llena de rol Los vuelos llenan desde el cielo, traen recuerdos de amor y fe En Málaga todo tiene un velo, de magia que nunca olvidaré Bienvenido a Málaga, tierra dorada, viajero Abre tu corazón sin par, aquí encontrarás tu morada En cada rincón, en cada lugar Las guitarras suenan en mi oído, mientras el aeropuerto se llena de sol Cada rostro trae un sentido, en esta tierra que llena de rol Los vuelos llegan desde el cielo, traen recuerdos de amor y fe En Málaga todo tiene un velo, de magia que nunca olvidaré Bienvenido a Málaga, tierra dorada, viajero Abre tu corazón sin par, aquí encontrarás tu morada En cada rincón, en cada lugar En cada rincón, en cada rincón, en cada rincón, en cada rincón En cada rincón, en cada rincón, en cada rincón, en cada rincón Join the journey, never rest Don't forget to hit subscribe Travel with me by your side New adventures every week Come along, enjoy the ride Like, comment, share or subscribe Let's explore and feel alive Let's explore and feel alive Every video, a new find Travel with you, go all the time Thanks for watching Thanks for watching You're the best Join the journey, never rest Thanks for watching You're the best Join the journey, never rest Don't forget to hit subscribe Don't forget to hit subscribe Don't forget to hit subscribe Travel with me by your side New adventures every week New adventures every week Come along, enjoy the ride Like, comment, share or subscribe Like, comment, share or subscribe Let's explore and feel alive Every video, a new find Travel with you, go all the time Thanks for watching You're the best Join the journey, never rest Thanks for watching You're the best Join the journey, never rest Join the journey, never rest Star Wars Thanks for watching You're the best